¡Suscríbete al canal! Primera ronda y la victoria fue para la físico-culturista. Queremos si la campeona del pueblo logra la revancha y logra también inclinar la balanza del enfrentamiento global a su favor por 3 a 2. Ahí están empujando las estrellas para que caigan las pelotas. Están primero las dos azules, luego las dos rojas. A tomarlas y a colocarlas en las bases que están en los pasamanos. Una azul en posición, dos azules en posición, una roja, dos rojas. Avanzan las dos. Ahí están aventándose de cabeza a tobogán. Agua, se aproximan las lápidas. Pasá por arriba. Ahorita agarrá la cuerda primero y tira para arriba. Ahí están girando los aros. Puerda arriba, puerda arriba. Meli. La cuerda para arriba. Sin mucho apuro. Eso es, Meli. Carelli haciendo lo propio. Carelli destrabó primero. Venga, por abajo. Ahí están cayendo las rastreras. Piso la arena. Van a avanzar ahora. Tocar la arena primero. Bien, Meli. Y avanzar. Van a llegar a la zona de la puntería. Amar el rompecabezas. Los famosos necesitan un punto desesperadamente. Si no, esto se colocará 4 a 0. Tendrán que empezar a nadar a contracorriente. Buen ritmo para la campeona del pueblo. De momento más rápida que Melani. Quedan 3 piezas a Care. 2. Rompecabezas listo para Carelli López. Y ahora a trupar los tótems. A Meli le está costando un poco el rompecabezas. Carelli. Falló dos tiros. Falló el tercero. Dale un toque a la arriba. Dale con la mano. Nada para Carelli. Melani ya tiene todas las piezas en posición. Y ahora a lanzar las pelotas. Ya las está acomodando la físico-culturista. Lanza Melani sin dirección. Cambia el tiro. Lanzó primero por debajo del brazo. Ahora por arriba. Nuevamente por debajo. Cae un tótem azul. Vamos, Mela. Claro está. El ir a buscar las pelotas y al regresar las cansa. Rezoma ligeramente a la lluvia. Carelli. Cae un tótem rojo. Por poco cae el segundo tótem rojo. Confía, Meli. Con tu tiro. Sin que man y falla. Ahí va Carelli a buscar las pelotas. Busca. Pon la gracia. Pon la gracia. Busca todas. A buscarlas todas. Meli. La busca todas. Carelli sonríe. La campeona del pueblo. Vamos, Mela. Carelli cayó el segundo. A una de las victorias están los famosos. Carelli López con la victoria. Primera victoria para los famosos en esta tarde. Los contendientes siguen arriba. Tres a uno. Cuando vengas aquí a la estrella. Tienes los rodillos chinitos. Tienes dos opciones. O los pasas así o los pisas. O los pisas. Ojo cuando te tires aquí porque esto es blandito. Te puede dorar un tobillo. ¿Qué? Aquí. Cuando te metes por el poquete. Exacto. Que eso es blandito. No te entiendas. Exacto. Y tienes que tener cuidado ahí. ¿Ahí? Continuamos con esta jornada de martes en la cuarta temporada de Exatron en Estados Unidos. Dos caballeros a continuación que van a estrenar este circuito de fuerza. Fernando Lozada por los famosos. Omar González por los contendientes. Atletas del Exatron, ¿listos? Dos, tres, dos, uno. Una noche positiva ayer para ambos. ¡Venga Rebo! A pesar de que se enfrentaron en la primera ronda y la victoria fue para Omar. Al final Fernando aportó un punto para su equipo. Tuvo el tiempo más rápido y pasó la noche en la suite del MVP. Hoy busca el segundo punto para los famosos. Tras el que recientemente consiguió Carelli. La lucha en este martes será por beneficios con sabor a quisqueya. Un paseo en Catamarán por las costas de la República Dominicana. Es el premio de mayor valor. Una fiesta dominicana con comidas y bebidas típicas. Es la estrella de valor intermedio y la de menor valor es un güiro. Se devoró el circuito. Fernando Lozada va a llegar primero a la zona de la puntería. Va Omar. Siempre a su ritmo. Siempre en la puntería suele imponerse. Tiene una racha muy positiva el venezolano. Ahora concentradito. Ambos son de Miami. Ahí están armando las piezas del rompecabezas. Buen ritmo para Fernando. Le quedan dos. Le queda una Fer. Todas las piezas en posición luz verde del jefe de juegos. Ahora lanzar los tótems. Vamos, vamos. Fernando siempre sonriente. Tumba un tótem, Fernando. Va por el segundo. Falla. Ahí va Omar. Cae un tótem. Para Omar. Va Omar por otro. Venga en la base. Nada. Fernando. Lanza. Por poco. Falla Lozada. Falla Omar. Fallan otra vez los dos. Nada. Esto está para cualquiera. Puede ser el cuarto punto para los contendientes o el segundo para los famosos. Llegó Omar con las cuatro pelotas. Tiene posibilidades. Altas además. Omar lanza acá el tótem. A uno de las victorias. Tomar. Apunta. Dispara Omar González. Con otra victoria personal. 4 a 1. Ganan los contendientes. Tiene posibilidades. Tiene posibilidades. La dominicana de Nueva York y a Yamilet de Peña. Y por los contendientes. La mexicana de Minnesota. Volta Michelle Terán. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. Es el segundo enfrentamiento entre Michelle y Yamilet. La victoria en el primero fue para Yamilet. Michelle, clavado, clavado. Michelle debe empezar a ganar sí o sí. Porque este domingo de eliminación una chica azul dirá adiós. Al igual que una chica roja. Pero en este momento el porcentaje de Michelle está en cero. No ha podido ganar. Buscará su primera victoria en la competencia deportiva más feroz del planeta. Pero la tiene difícil ante una de las mejores chicas de la contienda. 21 años. Llegó como reemplazo de Natalie Diaz-Hazan. Inició su carrera deportiva como gimnasta. Supo que requería mucho tiempo. Empújate, empújate. Tuvo una pasantía por los clavados. No le gustó. Su hermano y su padre le indujeron al mundo del ciclismo. Y ahí empezó a tener números positivos y a forjar una carrera. El crossfit también es su pasión. Y es profesional en el área de la nutrición deportiva. Le está acostando en el resorte. Y ya Yamilet colocó la rastrera en posición. Va Michelle por lo propio. Cayó a la rastrera azul. Yami ya está en la zona de la puntería. Va a colocar las piezas primero en el puzzle. Llegó Michelle. Ahí está la dominicana de Nueva York. Gimnasta. Medallista en centroamericanos. Panamericanos del Caribe. Sexta en los Juegos Olímpicos de Londres. Atleta del año en la República Dominicana. En par de oportunidades. Arriba, arriba, arriba. Y ya coloca todas las piezas del rompecabezas en posición. Va Michelle a colocar las suyas. A derribar los tótems. Buscando el segundo punto de los famosos. Y con él una remontada. Ahora va por su primer tiro. Yamilet falla. Y si confianza ahí. Venga, vamos rápido. Ahí está. Ahí está. Cerca Michelle. Junta a la mexicana. Nada. Tercer día de competencia para Michelle. Recuerden que ingresó el domingo. Respira, respira. Vamos a ver. Buena velocidad buscando pelota. Vamos. Buen tiro. Ayer en el de hierro por la fortaleza. Y hoy por un premio especial. Dos para Yamilet. Da uno de la victoria. Está Yamilet a punta. Lanza. ¡Yamilet Peña! Con la victoria. Segundo punto para los famosos. Su tiempo. Dos dieciocho. Aficionados del Hexatron. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!